El Ministerio de Trabajo se mantiene en la elaboración de un plan de reconversión y recolocación de los trabajadores desvinculados de Cobre Panamá. Tras la paralización de operaciones en la mina Cobre Panamá, la empresa acordó el retiro voluntario de alrededor de 4 mil trabajadores. Ahora el Ministerio de Trabajo revisa en qué otras actividades industriales pueden ser reubicados. Y gracias a la coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá también hemos tenido el acercamiento para crear un plan de reconversión y atención para la recolocación de estos trabajadores. Muchos de estos trabajadores tienen competencias para poder insertarse al mercado laboral en otras áreas que estamos perfilándolas para poder crear el perfil de esa mano de obra. La institución confirmó que el tema de empleo internacional está regulado por el Código de Trabajo de Panamá, lo que les permitirá hacer intermediación internacional segura. Aquellos que tengan un perfil elevado en cuanto a formación técnica minera como tal, también hemos recibido el interés de algunos países que desarrollan la industria minera de poder evaluar estos perfiles. Países como México, Perú y Chile que desarrollan plenamente la industria minera confirmaron que les interesa conocer esta mano de obra calificada panameña. En paralelo al impacto laboral también se reducirá el aporte al Producto Interno Bruto del país. Si tú ves las cifras que ha publicado el INEC, minas y canteras representan 3.5% del PIB, lo cual significa que 3.5% es todo minas y canteras. No es posible que la mina tenga más de 5%, tenga 5% y el resto tenga menos que. O sea, eso no es cierto. Argote explicó que todo el dinero que generaba la mina no se quedaba en Panamá para recircular en la economía. Generalmente cuando se habla del PIB son fundamentales los salarios y la utilidad. Si ellos se ganaron 3.500 millones de dólares y lo que hicieron fue lo que son los accionistas, esa plata se la llevan para sus países. Entonces lo que queda son los empleos, que no es el 3.5%, puede ser un 1, un 2%. ¿Por qué? Porque los trabajadores que recibieron su liquidación, muchos de ellos no simplemente lo dejan para comérselo poco a poco, sino que ponen un negocio. A la fecha el gobierno no ha reportado avances del plan de preservación y cierre de la mina Cobre Panamá. Tampoco ha escogido la comisión técnica encargada de las auditorías y siguientes pasos. Ciara Morris, Econews.